Como es sabido por toda la comunidad chancayana ya y también por toda la comunidad vallejiana, el programa de vida viene trabajando acá en el César Vallejo como su tercer año consecutivo. Es un programa que nos ha ayudado a descubrir ciertas debilidades que se encuentran en los chicos y también nos ha ayudado a superarlos, porque también va el apoyo del diagnóstico y también el trato que se le puede dar a aquellos chicos que están incurriendo en esta debilidad social que se presenta. ¿Qué temas, por ejemplo, se toca con la salud? Sobre todo es la prevención y riesgo que tiene el consumo de estupefacientes o drogas, como comúnmente se le llama, y que nuestros chicos están en peligro de todo lo que es la parte externa de la institución educativa del consumo de drogas. Entonces, en ese sentido, ellos detectan, ven, trabajan con los chicos, trabajan con la familia y posteriormente, si es que hay casos ya más graves, se pasa al programa que está en el hospital de Chancay para poder hacer las acciones correctivas. En ese sentido, yo quiero agradecer a todos los coordinadores que vienen año tras año a la institución educativa. Ahora está el colega Santos, que es el responsable del programa de vida aquí en la institución educativa de César Vallejo y que ha programado sus actividades como año tras año se viene dando a través de debida, como es decir el programa. ¿Se han presentado algunos casos aquí en la institución educativa de consumo de drogas? Sí, no podemos decir que no, porque hay casos aislados, pero se dan. Sobre todo, el programa de vida tiene la prevención y en ese momento se trabaja. En el caso de los chicos y chicas que hemos tenido es que se da a nivel externo. El consumo acá en la institución educativa no se da, estamos con un control bastante alto y problemas que se dan en los lugares donde viven. Sabemos que la institución educativa César Vallejo de Chancay tiene alumnos de toda índole, tanto del centro de Chancay, de la zona urbana, como también de los alrededores. Y es en la zona de alrededor donde se ha descubierto una mayor cantidad de riesgo que tienen nuestros jóvenes y hay que prevenirlo de todas maneras. ¿Qué día se lleva a cabo este taller de prevención? No, los talleres se vienen dando ya como parte de la programación curricular en lo que es TOE. Porque allí los profesores, tutores de cada aula están desarrollando sesiones de aprendizaje sobre drogas, concepción, amor y límites, etc. Son una serie de actividades que vienen desarrollando, pero como parte del desarrollo en lo que es tutoría. Y eso se viene dando en todas las 25 secciones que tenemos, desde primero hasta quinto año de secundaria. Como director, ¿cuál sería el mensaje a los padres de familia con respecto a estos temas mencionados? Sí, cada vez que tengamos una reunión con los padres de familia, se les indica algunas acciones de debida. Ellos también tienen lo que se llama el taller de familias fuertes, amor y límites, que va dirigido a un grupo de padres de familia donde construyen sus aprendizajes juntamente con sus hijos para la prevención, para la prevención del consumo de drogas. Entonces, en ese sentido, agradecer a los padres que están participando de este taller y también invitar a todos los padres de familia vallegéneros a que se integren también para poder prevenir este riesgo que está latente en nuestros jóvenes y adolescentes de Chancay.